El hueso en el pescuezo Este programa tiene contenidos de terceros Esta es una producción de La Tremenda para la radio y la televisión Armando Yañez que secretariza la organización del Perderucas dice que el partido no está tan partido como piensan o quieren pensar sus contrincantes Que aquellos que pensaban que el PRD ya estaba totalmente perdido que ya estaba en su desaparición pues hoy les aparece la sorpresa de que varias encuestadoras ya nos posicionan en la tercera fuerza muy por encima del partido verde y de los otros partidos de izquierda que participarán en 2015 ¿Quieren frase dominguera? ¡Ahí les baila! Y pues en política no hay sorpresas sino que hay sorprendidos y esta fue la ocasión Para mí fue una sorpresa la formación de su partido político Sí, sí, no hay sorpresas pero sí sorprendidos ¿Cómo se sorprenden los sorprendidos? ¡Qué incongruente de veras! Así son los políticos, le hacen caso a lo que quieren Por ejemplo, no hacer mucho caso, es el diputado penalista Agustín Bonilla ¿Cómo que su partido se anda todo bajito? Eso creo que son para Metrilla y Mitopsi quienes hacen estas recurrentes encuestas Siempre asilamos en el 2% y terminamos teniendo el 4 o 5% a nivel federal Le aseguro que en el partido saben que usted es uno de los hombres más valiosos ¿Para qué dicen que 2? Si al último siempre es 4, facilito ¿Y para qué hacen encuestas sobre la comodidad o incomodidad de las carreteras de Durango? Si la vocera de Canaco, María José Santi Esteban Le va a hacer un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Está el proceso de recuperación de la supercarretera Entonces esperamos que sí termine en buen estado la carretera Pero los visitantes no hacen comentarios muy negativos de la carretera No fue por culpa suya, sino fue culpa del destino que a veces le carga a uno la mano Ya vieron, con eso tenemos Pues la gente no hace comentarios muy negativos Si negativos, pero no muy Aunque el presidente de la CMIK, Francisco Ciseñas Tiene una que otra preguntilla al respecto ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no terminan? ¿Por qué las condiciones están actuales? ¿Por qué los avances no tienen el resultado que se espera? Y en realidad, sí necesitamos que nos den una información muy detallada Si preguntan por mí, díganos que salí No, mejor que ya no trabajo aquí De esas veces que la gente no reacciona, ¿o qué? ¡Ay, el delegado! Pues donde hay muchas reacciones es en nuestro reporte Ciudadano del WhatsApp 618-106-6000 Les voy a leer este En Guadalupe Victoria hay un señor que vende nieve en un triciclo Ayer lo encontré pidiendo dinero Porque ya no pudo trabajar Porque la presidencia le cobra un permiso de 1500 pesos ¿Qué pasa, mi Tony? Un señor de 70 años ¡Sensibilidad! ¡No manchen! Al señor que vende la nieve en la plaza ¿Cuánto ha de sacar en un mes? ¿Unos 1500? Menos la inversión ¡Ande! Ya ni jalan los inspectores Allí sí andan bravos Que el señor alcalde sea aliviane ¿Para qué estamos? Si no es para alivianar a la raza Solo que cada vez que vengo me piden un papel diferente Y nunca puedo emparejarme con las nuevas disposiciones Bueno, pues son leyes del país, ¿verdad? Uno es empleado, aunque de categoría Pero tiene uno que acatar, pues siempre las órdenes ¡Suscríbete al canal!